¿Son todos iguales? No, hay mil partidos con una persona sola, ¿entendés? Todo más personalista. ¿Dónde está el partido peronista? No, radical. ¿Dónde están los radicales? ¿Dónde están los socialistas? ¿Dónde está? No se sabe, es como una pelota de gente. ¿Te gusta hablar de política o preferís no? Entiendo de política como cualquier ciudadano que tiene que estar acá, elegir para votar. No, pero sos un tipo de instruidores inteligente. Que pase un camión, te cortes el cable que va de vereda a vereda y entonces te quedas sin internet, ¿entendés? Porque la escuché a Mirta decir que no querías ir a los almuerzos porque siempre te sienta con políticos. Que se haga cargo ella de su lengua y de lo que dice de los demás. La adoro a Mirta Legrán. Y un feliz cumpleaños le mandamos. Pero si ella va a hablar de mi vida, yo hablo de la de ella. Ah, me encanta. Muchos días de cumpleaños. No en vano tengo setenta y pico de años. Nací en el año cuarenta y uno. ¿Pero fue algo que elegiste a la producción y se lo contaron a ella? ¿De qué? No sé. No sé, por ahí te invitaron y dijiste no quiero hablar de política, no quiero ir con políticos y ella lo repitió. ¿No me quiero sentar con dos políticos de mierda? Sí, seguro. ¿Y con quién te sentarías en una mesa? Más allá del programa de Mirta, digo. No sé, con vos, con ustedes, qué sé yo. Pero digo, ¿de la política no te interesa a nadie? La política no me interesa porque yo soy antes del peronismo, imagínate. Cuando viene el peronismo yo era así. Y me mandaban a buscar el pan dulce al correo. ¿Tus viejos? Es que era así. Se corría a la bola que en el correo daban una botella de sidra o un pan dulce y te mandaban a buscarlo. ¿Tenés un buen recuerdo de tu infancia? Sí, porque hoy era otra infancia, ¿entendés? Yo soy anterior a la televisión, así que era la radio. Venía Tarzán, Tarzanito, Sandocán el Terrible. Y después estaba Radio del Pueblo, que tenía Héctor Bates, Búscalo, un tipo que hacía unos radioteatros como turbulentos, llenos de crímenes y de qué sé yo. Y la radio estaba prendida todo el día. Y después venía el Glostora Tango Club, y después venían...